¡Hey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Quest XI. En este vídeo vamos a hacer las 5 dianas de la región de Fjord Hall para la misión de romper todas las dianas. Y bueno, estamos aquí en el principio de Fjord Hall, justamente en el muelle donde nos deja el barco. Vamos a salir del muelle y vamos a ir a mano derecha para cruzar un túnel que nos dejará en la región, en la parte exterior de la región. Desde ahí vamos a avanzar hasta que podremos girar hacia la izquierda. Y una vez lo hagamos vamos a seguir avanzando hasta el norte, hasta el final del norte y habrá una bifurcación. Vamos a ir a la parte de la derecha de la bifurcación donde está ese mineral y justamente arriba veréis la diana. Así que la rompéis y tras hacerlo vamos a volver a bajar manteniéndonos a la izquierda hasta que veremos en el minimapa un huequecito chiquitito estrecho. Nos metemos en él y según giramos la cámara hacia arriba a la derecha veremos otra diana. La rompemos y tras eso vamos a seguir bajando hasta la sección sur del mapa. Una vez estemos en dicha sección vamos a mantenernos hacia la derecha hasta meternos en ese huequecito que hay más metido a la derecha del todo en el mapa. Y ahí veremos en ese árbol del final la diana. Tras romperla vamos a ir justamente hacia el otro lado y según vamos hacia el otro lado tendremos que subir una rampita. Y al final de dicha rampita veremos un cofre. Tras ver el cofre si giramos a la derecha veremos ahí colgando de la rama del árbol esa diana. Y tras eso lo que vamos a tener que hacer es volver al muelle y hablar con el tío para salir en barco e ir justamente al embarcadero que hay al lado a la izquierda. Que se trata de la guarida de los vikingos. Vamos a cruzar toda la guarida por el único camino posible hasta que saldremos al exterior. Y una vez en el exterior vamos a ir hasta la punta derecha del sitio. Donde tras llegar al final si miramos a la derecha veremos la diana bajo el árbol detrás de estas como florecillas naranjas. Una vez la tengamos vamos a volver como si quisiéramos entrar y veremos antes de la entrada al duendecillo. Así que la hablamos nos dará nuestras cuatro simientes de destreza y completaremos la zona consiguiendo así el título de especialista helado. Como siempre espero que este vídeo os haya servido para localizar todas las dianas. Ya sabéis que si es así podéis apoyarlo con un like y suscribiéndoos en caso de que no lo estoy ya. Y como siempre recordad que en la descripción tendréis mi twitter por si queréis seguirme por ahí. Y varios links por si queréis apoyar el canal. Eso es todo gente, hasta la próxima.